Música Les volvemos a saludar desde el circuito de Navarra. Ahora continuamos este programa especial de La Muga Verano y ahora lo que vamos a hacer es volver a saludar a nuestro compañero Gonzalo Velasco, que está... ¿Con quién? Con Miguel Indurain. Muy buenas, Gonzalo. ¿Qué tal, Paula? Pues aquí seguimos en el paddock de este circuito de Navarra y en esta Vuelta Ciclista a España, que pasa por nuestra comunidad, no podía faltar la presencia del mejor ciclista de todos los tiempos. Hablamos de quién, si no, de Miguel Indurain. Miguel, muy buenas. Hola, buenos días. Una etapa cuanto menos particular, ¿no? La que vamos a vivir con esta salida en el circuito de Navarra, esta Vuelta y luego ya camino por carreteras Navarra hasta Logroño. Bueno, es diferente a lo que ha habido o lo que hay en la Vuelta a España, que son llegadas en alto, sprints. Esto es una Contraló y una Contraló larga para lo que suele ser últimamente en el ciclismo. Y encima la tenemos en casa. Viene todo el montaje este y toda la infraestructura aquí al circuito de los arcos y me hace la pena ver un poco todo el ambiente, todos los ciclistas. Y luego una modalidad que va a ser, yo creo, la que va a decidir un poco la general de esta Vuelta. ¿Te gusta el trazado lo primero de todo o demasiado, entre comillas, favorable a Frum? No, me gusta porque tiene que haber un poco de todo. No solo llegadas en alto, lo que pasa es que Frum se defiende también bien en las llegadas así duras y explosivas, pero tiene que haber un poco opcionados Contralogistas, ya la gente un poco más pesada que se defienda en su terreno. Bueno, 40 kilómetros ya son muchos kilómetros y encima pega al aire, pues se puede hacer duro y puede marcar diferencias. ¿Crees que hoy se decide la Vuelta Ciclista a España? Se va a aclarar mucho, porque muchos están ahí, el podio todavía no está muy claro de quién está Frum, que está manteniendo bien, con su equipo un poco la general, pero luego hay un grupo de corredores que están muy igualados, un día va uno bien, otro otro, y hoy yo creo que se va a marcar ya diferencias y lo que queda de vuelta pues ya irá un poco más loca la carrera. Lástima lo de Contador en esta Vuelta Ciclista a España, el no poderle verle aún un poquito más arriba peleando con Frum, con Nibali, peleando por la prueba, por la ronda, por el podio aunque sea, en lo que es su última carrera como profesional. Bueno, lo está peleando, lo está peleando, lo está haciendo bien, está intentando recuperar ese tiempo. Fue un problema suyo, un problema de que el resto más o menos se mantuvo ese día en Andorra con el grupo, fue un problema suyo que falló y a partir de ahí ha ido siempre a contrapié. Ir a contrapié es difícil porque todos te vigilan, saben que tienes que atacar, pero él es su última carrera y lo está intentando intentar llegar a Madrid en el podio. ¿Cómo se vive sus últimos días como profesional? No sé si recuerdas cómo fueron los tuyos y qué es lo que puede estar sintiendo Alberto Contador. Bueno, pues es algo que te gusta, que empezó como un hobby, empezó como una ilusión de chaval, luego se transforma en tu profesión, en tu trabajo y llega un momento que tienes que, porque ya ves que te cuesta más entrenar, lesiones, un poco te cuesta estar a ese nivel que tú quieres y que tienes que ir dejándolo y buscarte otro hobby, otro trabajo. Han pasado ya años, pero morriña cuando ves este ambiente que estamos viviendo aquí en el circuito de Navarra. Bueno, sigo poco, sigo más por la televisión y eso, pero cuando vengo pues sí, te gusta, es lo que me ha gustado y lo que he hecho durante muchos años de mi vida. Todo va cambiando en infraestructura, en ambiente, todo cambia, pero más o menos la esencia se mantiene igual. Y ya para acabar, lo que sí sigue sintiendo Miguel Indurain es el cariño del aficionado, ¿no? El aficionado de Navarro, veíamos como todo el mundo se acerca, te sigue pidiendo fotos, autógrafos, hay cosas que nunca se olvidan y más que barremos para casa, ¿no? ¿Para qué no vamos a engañar? Bueno, de mi edad sí, pero chavales jóvenes ya, estos ya van con Contador, con Frum, con otra generación diferente y muchos eso, ni me han visto correr porque hace ya veintitantos años que dejé de correr, pero los padres todavía mantienen un poco esos recuerdos de aquellos años. Pero seguro que les han contado las gestas, Miguel Indurain, muchísimas gracias. A vosotros, que vaya bien. Muchísimas gracias, ahí tenemos al campeonísimo Navarro, al en Villavés, Miguel Indurain, que no se ha querido perder, por supuesto, la cita de la Vuelta Ciclista a España con nuestra comunidad con Navarra. Como no podía ser de otra manera, Miguel Indurain también ha querido estar presente en esta contrarreloj que se celebra en el circuito de Navarra y una localidad que está viviendo intensamente esta prueba es la localidad de Los Arcos. Vamos a charlar con su alcalde, Javier Chasco, que está con nosotros. Muy buenas, Javier. Buenos días. Me imagino que hoy es un día importante para esta localidad, ¿no?, el celebrar esta etapa tan importante. Bueno, hoy es un día, como te puedes imaginar y como todo el mundo puede ver, creo que espectacular para Los Arcos. Tener una salida de una contrarreloj de una de las mejores vueltas por etapas del mundo, pues creo que es un lujo y creo que tenemos que estar muy agradecidos al circuito de Navarra y en este caso a LAMS, a sus gestores, porque el que hoy tengamos esto aquí, vuelvo a repetir, creo que es impagable. El alcalde no podía faltar a esta prueba, como tampoco el resto de vecinos, ¿no?, que me imagino que estarán por aquí disfrutando de esta prueba. Así es, así es. Llevamos ya varios días, bueno, hoy están los vecinos por aquí. Ya desde ayer hemos podido disfrutar de la presencia de los equipos, de corredores, de visitantes, que han venido a ver cómo era la prueba, cómo era la etapa, han estado haciendo reconocimiento del recorrido. Gente de diferentes países que están siguiendo la vuelta y que de una manera o de otra han venido y están pasando ya casi dos días por la zona. Hablaba con Manel Muñoz la repercusión económica que también tiene este circuito de Navarra para Navarra y me imagino que la localidad de Los Arcos lo nota, ¿no?, por su proximidad. Pues sí, evidentemente todos sabemos que es algo subjetivo, que es muy complicado de cuantificar, pero en la propia complicación que puede tener el cuantificarlo es precisamente por el volumen que tiene. Es cierto, es innegable y además se ve, se ve todos los días cuando hay pruebas, cuando hay pruebas de motos, de coches y ahora con la vuelta que el pueblo se llena, se llena de gente, de motos que están en los bares, que están en los albergues, en los hoteles y evidentemente pues bueno, el impacto que está teniendo hoy y ayer pues se está notando, vamos, no solo Los Arcos, San Sol, Torres, Viana, están los pueblos con mucha ocupación, hay, como he dicho antes, hay caravanas en las calles, hay bicicletas, cicloturistas, aficionados, es pues espectacular. Me imagino que se estará trabajando en ese sector servicios tan importante, ¿no?, y que está creciendo en esta zona de Navarra. Sí, nosotros aquí en Los Arcos en los dos últimos años pues hemos inaugurado, bueno, no nosotros evidentemente, pero la iniciativa privada ha inaugurado nuevos alojamientos, tenemos apartamentos turísticos en la parte vieja del pueblo, somos un pueblo que pese a ser poco más de mil habitantes, pues contamos con más de siete albergues, hay varios hoteles, hay dos, tres puntos donde poder comer tus buenos menús a la carta y el peregrino y el visitante siempre está bien recibido y evidentemente tiene recursos para poder estar en Los Arcos. Es Camino de Santiago, es ahora también Camino del Motor y eso se nota en la vida diaria de esta localidad, de Los Arcos y también en las otras localidades cercanas. ¿Ha supuesto este circuito el poder salir adelante de unos años de crisis, de desempleo? Evidentemente ha sido un impulso más, ha sido un impulso más, en Los Arcos la realidad es que de unos años a esta parte creemos que se ha trabajado bien, hay datos objetivos como es nuestro polígono industrial que a día de hoy sigue desarrollando nuevas iniciativas, contamos con empresas que dan cabida a la necesidad de trabajo que hay en la zona, no en vano pues hay mucha gente de la zona que viene aquí a trabajar, también tenemos incluso gente de La Rioja que también se desplaza aquí a trabajar y quieras que no pues el hecho de tener el circuito es un elemento más que te da algo diferenciado al resto y que permite que gente que pueda tener la iniciativa, el gusanillo, el amor al motor, a la gasolina, a la goma que se dice pues bueno que pueda venir también al circuito y desarrollarlo aquí. Mencionábamos al principio de esta entrevista que muchos vecinos se han acercado hasta este circuito pero también los gigantes y cabezudos ¿no? han querido estar presentes. Así es, así es, Los Arcos al final bueno pues es un pueblo que normalmente se vuelca con las cosas que hay cuando supimos de la salida de la contrarreloj pues bueno intentamos ver de qué manera la identidad del pueblo se pudiera ver reflejada y en este caso pues bueno la comparsa de gigantes y cabezudos en Navarra es algo habitual vamos a decir, es algo identificativo y nosotros pues hemos querido mostrarlo aquí en la propia salida y en este caso pues bueno la comparsa de gigantes ha traído los dos gigantes municipales vamos a decir más un nuevo gigante de reciente adquisición que es de la propia comparsa para que estén aquí y sean testigos de la salida de los corredores también. ¿Y también ha aportado la localidad de Los Arcos alguna otra curiosidad a esta prueba? Bueno pues hemos trabajado de la mano del club de Portiburancia que es el equipo de fútbol del pueblo y en el campo de fútbol de la localidad se ha hecho un mosaico en el que bueno se ha intentado reflejar lo que es el espíritu de la prueba de hoy, un ciclista con un reloj contra un cronómetro al final estamos en una prueba contrarreloj entonces esperamos que luego en la retransmisión en directo se vea bien, que quede bien y que hayamos conseguido el éxito que esperamos. Pues estaremos pendientes de ese detalle que ha tenido la localidad de Los Arcos con esta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Muchísimas gracias Javier Chasco, alcalde de Los Arcos. Me imagino que ahora te irás a dar una vuelta a ver si encuentras a Contador y le puedes saludar a Miguel Indurain que también está por aquí. Ojalá, ojalá podamos saludar a alguno. Personalmente además he sido un amante del ciclismo me gustaría estar con Contador pero bueno aquí en Navarra todos tenemos en nuestro corazoncito a Miguel Indurain que creo que ha hecho mucho por nosotros y que a todos nos ha servido de ejemplo de una manera o de otra. Miguel Indurain ha estado con nuestro compañero Gonzalo Velasco que ahora mismo nos va a contar una curiosidad, un mecánico navarro que trabaja para un equipo. Vamos a verlo, gracias Javier. Gracias. Muy buenas de nuevo Paula, pues hemos estado con los dos equipos navarros, hablábamos de Movistar Team y de Caja Rural Seguro CRGA y ahora lo vamos a hacer con un australiano y te preguntarás por qué. Pues bien, porque en este equipo forma parte del staff, en concreto es mecánico, un navarro precisamente. Javier Ramón que está con nosotros, Javier, muy buenas. Hola, buenas. Oye, un navarro en un equipo australiano, ¿cómo casa eso? ¿Cómo empezó todo? Nada, quería buscar un equipo de lejos y el más lejos al final, ya ves. Nada, casualidades de la vida un poco. Oye, que comentanos, hoy contrarreloj, ayer fue día de descanso, pero imagino que descanso los mecánicos ninguno, ¿no? No, para nosotros no, ha sido día concretamente bastante duro. Tuvimos un traslado terrible desde Granada hasta aquí, hasta la Guardia. Estuvimos toda la noche conduciendo y luego a la mañana pues empezar a preparar bicis de crono, preparar bicis para mañana, para pasar, bueno, a tope. Porque aquí estamos viendo además la segunda bicicleta del primer estilete de Lorica en estos momentos que es Esteban Chávez, el colombiano, ¿no? Eso es, esta es la bici de Chávez, la segunda bici. Está con la primera hora reconociendo un poco el circuito y, bueno, esperemos que esta no la tenga que usar, pero bueno, siempre viene bien. Y aquí al fondo tenemos las de, como si así dijéramos, las de diario. Eso es, estas son, están ya listas para salir mañana. Estas son las que se utilizan normalmente en etapas de, bueno, montaña. Bueno, ahí ya ves que está el camión, tenemos 45 bicis ahora mismo, para nueve corredores. Una de las grandes vueltas, ¿no?, que disputa este equipo australiano del Lorica, pero no la única. No, 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 hacemos giro, tour y vuelta, claro. Estamos todo el año por ahí. Todo el año por ahí también, porque sí que conocemos a corredores, ciclistas navarros, ¿no?, que han estado en otros equipos, pero que gran parte de su año lo pasan en casa, ¿no? Lo pasan en Pamplona, en Navarra, en los alrededores y se van fuera en las concentraciones. Pero para un mecánico, ¿pasa gran parte del año un mecánico navarro de un equipo australiano fuera de Navarra? Prácticamente todo el año, sí. Estamos yendo y viniendo todo el día. Empezamos a correr en enero en Australia, a la vez estamos en Argentina, Malasia, Emiratos Árabes, luego venimos ya a Europa, hacemos las carreras de Europa clásicas, Bélgica, bueno, todo el año así, sin parar. Vamos, que lo que sí te ha permitido es, otra cosa no, pero conocer mundo, ¿no?, qué países, esa parte de los que has comentado, de los cinco continentes. Sí, 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 total, los cinco continentes, lo que pasa es que el mundo es muy grande y quedan muchos, pero bueno, llevamos buena lista ya, tachados. Y lista también de preferencias de los ciclistas del equipo, siempre os dicen pues alguna manía, alguna cosita, os tenéis que saber, por ejemplo, una chorrada, las medidas de cada uno, porque un centímetro arriba, un centímetro abajo el pedal, el manillar, etc., eso es muy grave, ¿no? No, no, centímetros, no se habla de centímetros, se habla de milímetros, es todo va al milímetro, sí, cada uno es totalmente personalizado, va a toda medida y tiene que ser como tiene que ser, no vale un milímetro arriba, un milímetro abajo. Oye, aunque sea, venir un día a casa, ¿no?, aquí al circuito de Navarra, en Los Arcos, volver a Navarra en esta vuelta. Hombre, se agradece, la verdad que se agradece, al final viene mucha gente conocida, está bien, sí, es una goza estar en casa. Pues muchísimas gracias, Abi, y que vaya muy bien con Esteban Chávez, que está ahí peleando en la general por subirse al podio. Esperemos, gracias. Muchísimas gracias. Pues ya ves, ¿eh?, un mecánico navarro en un equipo australiano. Hemos charlado con Xavier Ramón. Sí, es que Gonzalo Velasco, no sé cómo lo hace, pero siempre encuentra curiosidades allí donde va. Muchísimas gracias por tu trabajo y por habernos contado todas estas cosas y por habernos ofrecido esas entrevistas con los importantes del ciclismo navarro. Y del ciclismo navarro vamos a hablar en los próximos minutos porque está con nosotros Rubén Goñi, director gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Hola, Rubén. Buenos días. Gracias por estar aquí. Hoy día importante para Navarra, para Los Arcos, para el circuito, pero también para vosotros, ¿no?, porque se apuesta por Navarra. Sí, efectivamente, yo creo que el buen día de hoy es desde el ámbito deportivo y desde el ámbito también de marca Navarra, ¿no?, este posicionamiento de este gran evento que tenemos hoy en el circuito de Navarra. En los últimos cuatro años la Vuelta Ciclista a España apuesta por Navarra. Su director nos ha dicho que va a seguir trabajando en esta línea. Me imagino que es importante y que vosotros también lo vais a hacer, ¿no? Sí, Navarra es tierra de ciclismo y yo creo que, bueno, ahí están todos los ciclistas, entre ellos nuestro gran ídolo, ¿no?, el Induráin. Y desde ahí, pues, viene su gran premio de Induráin, la Vuelta del País Vasco entra en Navarra, la Vuelta a España. Yo creo que al final todos esos eventos de ciclismo son muy importantes para Navarra, ¿no?, en toda su geografía. Hablabas del ciclismo en Navarra. ¿Qué tal está la cantera? Yo creo que bien. Está trabajando bien desde lo que son los clubs de base, la Federación Navarra de Ciclismo y luego también colaborando con proyectos interesantes, ¿no?, ya en lo que es la escala, ¿no?, porque al final desde el deporte base hasta el deporte profesional no podemos olvidar que hay diferentes escalas y ahí tenemos proyectos muy interesantes con gente muy preparada que está trabajando, pues, bueno, por citar a algunos, pues, como a Juan Jorod con el Lizarte, etcétera, otros equipos no me quiero siempre dejar, ¿no?, porque hay muchos y yo creo que eso es un impulso para poder luego evolucionar hacia los equipos también navarros profesionales que tenemos, ¿no?, y, bueno, y todos los equipos que hay en el mundo del ciclismo, que es un deporte muy duro, que nos gusta mucho, pero que, bueno, que tiene salida también desde ese punto de vista. Hablabas de esos equipos profesionales de ciclismo que además están aquí en la Vuelta, ¿cómo se les intenta apoyar? Porque es un deporte que siempre ha estado presente en nuestra comunidad y lo tenemos que hacer, ¿no? Sí, en los equipos profesionales quizás no tienen, digamos, las subvenciones que hay para los equipos de base, ¿no?, y federaciones, programas de promoción o ahora el programa que hemos puesto en marcha, Deporte y Mujer con el ciclismo, se diferencia del deporte profesional que en ese caso, en todo caso, en este se le apoya más desde lo que son desgrabaciones fiscales o ayudas de patrocinio que puedan adquirir, ¿no? No tienen, digamos, ayuda directa como deporte profesional, pero sí como incentivos que pueden adquirir los equipos en este caso. Pero se les apoya porque llevan el nombre de Navarra, por ejemplo, a la Vuelta, ¿no? Sí, en este caso los eventos ya de, como en este caso, la Vuelta, que es una de las tres grandes que yo quiero recalcarlo, ¿no? Hoy estaremos posicionando a Navarra en 190 países por lo menos y luego con las retransmisiones ya digitales y de internet en cualquier parte del mundo, ¿no? Eso que sea capaz un evento deportivo, pocos hay y el ciclismo es uno de ellos, que verdaderamente posiciona todo su evento, el Giro, la Vuelta y el Tour, ¿no? Esos grandes están ahí. El ciclismo está en auge, lo estamos viendo porque se están estableciendo rutas en bici, en diferentes modalidades y hay que trabajar en esa línea, apostar por el ciclismo. Sí, yo creo que el ciclismo, como bien dices, desde el punto de vista deportivo tenemos mucho que trabajar, también desde el punto de vista de la salud y el bienestar y ya un poquito quizás el cicloturismo. Ahí el reto que tenemos es la seguridad vial, la seguridad en la carretera, el ciclismo en pista es otra evolución y el de mountain bike también tiene su parte, pero hay esa parte hay que trabajarla, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de la salud, mucha gente utilizamos la bicicleta, a veces para ir a trabajar, ya hablaríamos de la movilidad en bicicleta que es sostenible y es saludable. Todos esos ámbitos nos da el ciclismo, cada uno con su objetivo, lógicamente. ¿Rubén Goñi es un aficionado al ciclismo? Sí, me gusta el ciclismo, sí, sí. En general siempre digo que cuando me preguntan, me gustan todos los deportes, el ciclismo me engancha, me engancha. Como digo, yo he pasado, mira, por el ciclismo no he pasado, he pasado por la natación que se asemeja en el esfuerzo y realmente el ciclismo es muy duro. Físicamente requiere muchas horas de entrenamiento, quizás también a veces el hacer grupo para ir a entrenar, hay que salir a la carretera, cuando hace bueno, cuando hace malo, es muy sacrificado, ¿no? Y luego la competición, a veces depende de otros factores, caídas, a veces momentos de ataque, de estar en la estrategia. Aunque físicamente estés muy bien, hay que saber también ser muy estratega, ¿no? Y yo creo que es importante. Hoy me imagino que se dará una vuelta el director gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud y querrá saludar a... El alcalde me decía Miguel Induray. Bueno, bueno, es pregunta difícil, ¿no? Bueno, sí me gustaría saludar a... Siempre, ¿no? Siempre nos quedamos con los que van en primera línea, ¿no? Con los espadas, con los ciclistas que están jugándose la vuelta a España, en este caso, o con este circuit, con esta etapa de contrarreloj y ya. Me gustaría con esos cabezas... Pero también me gustaría hablar con los que trabajan para los líderes. Con esos me gustaría hablar. Siempre en los equipos hay gente que trabaja mucho para los líderes y me gustaría también compartir con ellos si pudiera. No es el momento, ¿no? Pero... Pues cómo lo llevan, cómo se organizan, como, bueno, un poquito ese equipo que se hace en el ciclismo, porque al ser un equipo, un deporte individual, aún y todo se trabaja mucho colectivamente. Es algo que se crea y, bueno, mucha colaboración. Y gracias a ellos está ese éxito individual del ciclista de renombre, ¿no? Eso es, eso es. Y del equipo. Yo no sé si hoy también Rubén Goñi, cuando se ha dado una vuelta por el circuito de Navarra, ha dicho, pues, ¿podemos traer competiciones aquí, a este circuito? Bueno, desde la gestión del circuito, que también quiero resaltarla y quiero agradecer el esfuerzo que se hace, además mirando mucho más allá también de la infraestructura de todo el territorio, en este caso a Tierra Estella, pero a todo Navarra, puede albergar, como ya ha hecho, algunos eventos de, bueno, de rodaje, de probar y de hacer carreras o, digamos, en este caso, contrarrelojes o pruebas ciclistas que puedan introducirse en este circuito, ¿no? Yo creo que sí, que el circuito mismo y la gestión que está enfocando hacia no solo el motor, que también es lo más importante, pero haya otro tipo de eventos. Y yo creo que todo va de ruedas en este circuito. Puede ir desde el roller, patinaje, ciclismo. Creo que hay cosas para innovar y creo que, además, se están preparados y se está innovando. Tenemos la infraestructura y tenemos a unas localidades que están trabajando en el sector servicios y que están viendo esa repercusión económica que tiene este lugar. Sí, efectivamente, para todo alrededor y, bueno, y lo que son los servicios, es imprescindible prepararse bien, ¿no? Este tipo de eventos sí que son puntuales, pero si se va trabajando y se van concretando eventos deportivos y otro tipo, hay que preparar los servicios y, bueno, y posicionarnos, ¿no? Que yo creo que para eso va a venir este evento, pues, de maravilla y va a ser un posicionamiento mundial del circuito de Navarra. Hoy Navarra se está viendo en los diferentes medios nacionales e internacionales, también aquí en Navarra Televisión. Muchísimas gracias por esta entrevista, Rubén Goñi, director del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Gracias. Y a seguir trabajando por el ciclismo y por otros deportes. Muchas gracias. Nosotros ya nos tenemos que despedir desde el circuito de Navarra. Quiero agradecer que nos sigan viendo a través de las cámaras de Navarra Televisión y también a todos los compañeros que han hecho posible esta retransmisión, este programa especial de La Muga Verano. Ahora ya nos ponemos a trabajar en el próximo, porque mañana les saludaremos desde Cascante. Muchísimas gracias y hasta mañana. Que sean muy felices. Adiós. ¡Gracias!